Integrantes de la Alianza del Transporte Multimodal del Estado de Oaxaca, encabezados por Alberto Rebollar López, pidieron la renuncia del titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Carlos Moreno Alcántara, al estar dando palos de ciego respecto a la problemática que enfrenta el transporte en la entidad. Cientos de inconformes quienes marcharon en caravana a bordo de sus autobuses de pasaje, primeramente se concentraron en el crucero de la Villa de Etla, para de ahí partir rumbo al crucero de Trinidad de Viguera sobre la carretera federal 190 y hacer recesos durante su marcha, como lo hicieron en Avenida Independencia junto a la Catedral Metropolitana, en donde, como durante todo su plazo, bloqueaban la circulación vial. Posteriormente, el contingente llegó a esta ciudad administrativa, en donde, a la par de bloquear la carretera que comunica al Istmo de Tehuantepec, cerraron los accesos al complejo administrativo ubicado en Tlalistac de Cabrera, motivo por el cual, horas antes personas de base fueron desalojadas del lugar y solo personal de confianza aguantó los embates del grupo inconforme. En este lugar, los militantes del ATMEO demandaron una audiencia con el gobernador Gavino Cue para abordar el tema del Metrobús, proyecto planeado para realizarse entre 2014 y 2016 y que tendría un costo total de 4.542.716.107 pesos. Según ellos, esto dejaría sin empleo a cerca de 100.000 personas. Rebollar López pidió el apoyo de la sociedad y legisladores que conforman la 62ª Legislatura del Congreso del Estado para formar un frente común y evitar que más de 20.000 operadores del transporte urbano se queden sin trabajo, además de que tomen en cuenta los proyectos que tienen los empresarios oaxaqueños. Nosotros somos 57 empresas que estamos congobernados en esta asociación y pues nuestro principal motivo es de que nos escuche para saber también nuestras alternativas. No queremos ser dañados con el tema del Metrobús. Con imágenes de Marco Galán e información de Eusebio Pérez Santos a Diario Televisión.